...sin descalificación, revancha contra el Rambo, Ron Star y Chiqui Star y ya como ustedes han enterado, la posible acción que tome el comisionado Hayden T. Joseph del Consejo Mundial de Lucha por la acción que el árbitro vikingo fue agredido por los imbéciles, muy especialmente con ese guante con la cadena. ¿Qué va a pasar esta noche en Caguas contra Ron Star y Chiqui Star? Este es el número uno, Sabinovich. El público sabe que nosotros no necesitamos ni guantes ni nada para dejotar a Chiqui Star y a Ron Star. Los fanáticos saben la clase de pareja que nosotros hacemos. Lo que nosotros llevamos en mente, una cosa es de dejotar a Chiqui Star y a Ron Star porque lo que ellos vienen diciendo y vienen haciendo, tú sabes que este hombre lo lastimaron tuvo unas cuantas semanas afuera. Ellos dicen que van a acabar con los invaders. Vamos a ver si es verdad que esta noche cuando suene la campana, Sabinovich, a ver si es verdad que ellos pueden hacer el trabajo que dicen que van a hacer. Invader 2, tus comentarios. Chiqui Star y Ron Star, ya ustedes saben que nosotros aquí estamos en gimnasio haciendo muchos ejercicios para la clase porque la razón que estamos haciendo ejercicio es porque esta noche en Caguas, nosotros los invaders vamos a acabar con ustedes. Y ustedes ven este guante, como el invader número uno dijo, no necesitamos guante, pero le vamos a dar la misma medicina que ustedes me dieron a mí, se la vamos a dar esta noche. A esta noche olvídense que no hay descalificación. Lo más importante de todo, sin descalificación. Vamos a ver, Ron Star y Chiqui Star, qué ustedes pueden hacer. Recuerden que no hay descalificación, que eso para nosotros tiene mucha importancia. Amigos reportugos, Sabinovich desde el gimnasio Mosso Factory en Condado, aquí en San Juan.